Y ahora sí, vamos con cine en Tardes del Sol. El legendario Capitán Jack Sparrow sigue buscando la eterna juventud, pero ahora tendrá que pelear con el mismísimo pirata Barba Roja y con una legión de sirenas muy encantadoras, pero muy peligrosas. La gran novedad de Piratas del Caribe 4 es la dirección de Rob Marshall, el mismo cineasta de Annie y Nine, los musicales que le dieron un gran éxito. Comenzamos cine en Tardes del Sol con Piratas del Caribe 4 navegando en aguas muy peligrosas. Bienvenidos. La muerte yace ante nosotros. La enigmática angélica interpretada por la española Penélope Cruz obliga al Capitán Jack Sparrow a abordar el Queen Anne Revenge, el barco del legendario pirata Barba Negra. Es un viaje inesperado hacia la mítica fuente de la juventud que tanto han buscado en la saga Piratas del Caribe. Jack Sparrow está en Londres. Durante la travesía, Sparrow deberá utilizar todas sus artimañas para hacerle frente al brutal Barba Negra y su tripulación de zombies. Angélica, la seductora pirata con quien comparte un romántico pasado y a las hermosas y encantadoras sirenas quienes con su magistral astucia son capaces de atraer hasta el más experimentado de los marineros pero hacia un fatal destino. El elenco internacional de Piratas del Caribe 4 incluye a dos auténticos veteranos de la saga Geoffrey Rush en el papel del indestructible Capitán Héctor Barbosa y a Kevin Magnelli como Josh Amgibb, el inseparable camarada del Capitán Jack Sparrow. El filme también presenta a Sam Clayflin, quien encarna a un dedicado misionero y a Street Burgess Freed Bay, que da vida a una misteriosa sirena. Piratas del Caribe 4 es una experiencia alucinante desde Hawái hasta Londres, un viaje marino lleno de encantos por los vericuetos de nuestra infancia. La película tuvo el miércoles pasado un lujoso lanzamiento nacional en Cartagena con un crucero que reunió a personalidades de la parándula y el periodismo de Colombia. A partir de hoy estará en Cines. Estás en un lugar muy alto y desea saltar. Yo no la tengo. ¿Alguien más vio eso? ¿Por qué no lo voy a repetir? ¿Oyeron? Estamos en un mundo post-apocalíptico. Los humanos encerrados en ciudades amuralladas. Por fuera todavía quedan legiones de vampiros que acechan con su maldad. Por fortuna tenemos a Pris, el sicario de Dios, quien se va a encargar con acabar con este último retoso sangriento. Una película especialmente enfocada a los adolescentes es Pris, el Vengador, estreno de un género que ya podríamos llamar vampiresco. Continuamos con Cine en Tardes del Sol con Pris, el Vengador. Un solitario guerrero endurecido en la batalla se embarca en una peligrosa misión para salvar a su sobrina de un grupo de vampiros asesinos en Pris, el Vengador. Es una película de horror-acción del director Scott Stewart. El filme es un homenaje a las icónicas películas de aventuras en las que solo un hombre se interpone entre la humanidad y su destrucción a manos de un siniestro ejército. Después de siglos de una brutal guerra, la humanidad derrotó a sus enemigos más temibles, las hordas de vampiros. Los pocos vampiros sobrevivientes fueron relegados a reservaciones aisladas, mientras casi todos los hombres se refugiaron en ciudades amuralladas regidas por la iglesia. Los sacerdotes entrenados para ser combatientes letales durante las guerras contra los vampiros ahora realizan trabajos serviles y viven en aislamiento, marcados por tatuajes y rechazados por sus vecinos. Pris, la película está enfocada específicamente al público adolescente que disfruta de esta moda del vampirismo, con notables efectos especiales, pero de pobre argumento y muy endeble desarrollo narrativo. Si usted no es de los amantes del género, es mejor que no se deje tentar por la sangre. La próxima semana en cine en Tardes del Sol, la esperadísima segunda parte de la muy exitosa comedia ¿Qué pasó ayer? Nos veremos. ¿Es verdad lo que dicen sobre los sacerdotes? Se wieldan la mano de Dios. ¿Qué pasa ayer? Te n ayuda de todo lo que viene, porque no te hagas. No te quierolamar. No te quiero